desde hoy sin capital del estado de irajo presentamos viajeros de la historia un canal de entretenimiento para usted y su familia que marca la diferencia mostrando parte de nuestra historia cotidiana detectando metales divirtiéndonos y transmitiendo un mensaje de alegría y a veces hasta de humor no se vaya siga con nosotros suscríbase por favor y gracias por ser parte de esta gran familia chicos aquí estoy en el área de donde encontré las botellas del último vídeo y hay muchas cosas más encontré una balita de mosquete que es la mi primera bala de mosquete de hierro y voy a usar esto ahora y es sólo la presentación esta cámara pero usar otra mire aquí está si vamos a estar pero con ahí está este no va a ayudar a encontrar cosas aquí está miren bueno es lo que quería decirle está muy hermoso lugar este leonardo me lo silencio al fin de gringo le digo yo sé leonardo lo sé lo sé lo sé lo sé lo sé lo sé no lo hice nada todo eso no lo hice ah mire bueno miren a él le gustan las balas no lo traje hoy yo estaba haciendo el pozo al lado aquí es vamos a ver amigos de donde sean bienvenido gracias por estar aquí ya me estoy cansando no tanto pozo y no está caramba esto era miren miren lo que es un poquito de una lata posiblemente aluminio no voy a seguir, claro sigue sonando todo muy grande ahí se queda no sé qué será bueno así miren ahora les presento entonces la aventura con el nardo brevemente aquí donde encontré el anillo hola amigos aquí estoy por allá está el tío Nuni dice que es un tejido lindo para guardar gallinas la quiere llevar ya un lugar donde hace muchos años seguramente había un lugar de muchos trabajadores trabajos agrícolas o algo al lado del río encontramos esto también encontré una una cuchara esta cuchara es de acero no, no creo que sea muy moderna muy vieja pero debe ser moderna estaba enterrada acá la gente viene a pasar el día a pescar así que aquí andamos mira esto un coso de agua no no puedo saber eso hay que investigarlo departamento del army dice ingeniero del cuerpo del army del ejército quiero mostrarles chicos qué hermoso lugar aquí estamos está allá el otoño en Estados Unidos vino el otoño cuando empieza la primavera en el sur Estados Unidos de Europa viene el otoño y el invierno estamos disfrutando de estos lugares miren qué hermoso ya le voy a mostrar acá un pariente que que hoy no tiene ni ganas ni de hacer pozo bueno llegó quiso comer no más salude señor hola bueno ahí está le voy a mostrar un esqueleto porque acá hay muchos animales salvajes el esqueleto de uno comido ya se paró Leonardo miren dije es que animales salvajes ya se paró porque ya viene el oso ahí ven parece que encontré un anillo espero que sea de oro miren aquí ya me iba para el carro pero mientras voy al carro sigo buscando yo vamos a ver qué es mira acá estaba cansado mira mira Leonardo es un anillo por los dibujos que tiene ah no no es oro no hay que limpiarlo quizás hace mucho tiempo que está aquí pero de todas maneras miren tiene unos dibujos ya lo voy a limpiar bueno en realidad no sé qué metal será pero al fin y al cabo dice Leonardo dice es pero es un anillo y me gusta a ver vamos a tocarlo ahí para que se ve mejor lo alcanzan a ver miren muy lindo anillo en el medio de la montaña seguramente lo perdió una chica ya lo vamos a pulir y ver que sale si tiene letras atrás adentro o lo que sea bueno quería mostrarles que quería mostrarles que miren estamos en un territorio dice prohibido que hay cámaras aquí en el medio de la montaña no sé quién lo puso me encontré algo miren oh guau esto me gustó porque sonó les dije que son antiguas jajaja yeah miren me encanta se los voy a mostrar nuevito limpio y porque suena y así encontré las otras botellas suena algo y luego encuentras lo otro que fantástico wow ya les voy a decir a qué pertenecía es muy probable que encuentre la respuesta en mi investigación y esto ha sido una etapa de algo miren qué lindo les gusta qué lindo muy lindo me gusta a mí mucho menos que no la rompí me muero si la rompía a guardarla vamos a ver entonces seguir aquí uuuh acá hay algo miren 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 oh habrá sido de lo que traía la tapa uuuh qué lástima que vino roto miren estos vidrios de estos colores antiguos me encantaban no me encantaban ahora me encantan claro miren si hay más ahí ya cuidado George no seas güey como dicen los mexicanos no seas güey acá aprendí a usar muchas palabras que desconocía antes conocía palabras en español pero aquí aprendí a hablar en mexicano antes que el puse negocios y mis clientes eran todos mexicanos algunos que otros centroamericanos pues la mayoría de mis queridos clientes me hicieron prosperar ok puro vídeo y aprendí palabras en mexicano cosas que yo no las conocía las conocía con otro significado como ustedes como ustedes saben vamos a recuperarla así con mucha paciencia la vamos a recuperar la están viendo vamos a ver si está grabando esto si está grabando miren miren que precioso wow que lindo valió la pena eh pero hay cosas aquí hay más cosas aquí necesitaba un maticito algo más chico una palita chica no está lejos mi carro miren allá ya está mi carro eh yo voy a tratar de llegar al carro les voy a mostrar una botellita más he sacado otras cosas pero quería mostrarles esto para que vean que están enterradas las cosas que yo no estoy inventando ni las enterré ayer ¿entiendes? estas son muchos muchos años miren las acabo de romper unas cuantas ya pero estoy tratando de sacarlas con cuidado bueno ahora las vamos a sacar y usted va a ver todo después no se vayan les voy a mostrar contra el sol miren que linda botellita ya le voy a investigar de que era mira jajaja que maravilla siempre me hago así no ustedes saben que me hago así el artista el Jorge Alberto de la televisión bueno quiero mostrarles un poco más de lo que estoy sacando estoy muy entusiasmado aquí así que espero que este entusiasmo sea transmitido a ustedes y puedan seguir conmigo aquí está fantástico este lugar sigo encontrando muchas cosas antiguas y de historia así que he roto algunos frascos y botellas preciosas por por apurado pero bueno miren miren ya apague el detector todo esto es una cosa linda miren lo que conocen es como un un cortafierro chiquito miren todo lo que hay acá miren todo lo que hay miren miren ya les puedo mostrar esto acá era un aislante de electricidad de cable antiguo o sea que aquí posiblemente se han detenido a un tiempo han hecho han hecho su propiedad han vivido aquí y se quedaron aquí y encontré esto súper liviano súper liviano pero no sé de qué material es yo creí que era una piedra un ladrillo cocido pero no es bien liviano y no es tergopor así que no sé con qué lo hicieron bueno esto es señal de que los inmigrantes se quedaron en esta área de Airajo al lado del río aquí a 40 metros está el río bueno mire me sonó el ping pong acá estoy tratando mire lamentablemente se ha roto yo creo que esto ha sido un espejo por eso suena es cristal pero yo creo que acá hay algo o eres el espejo nomás que hace ruido porque miren ven o hay algo acá oh miren una tapa quizás hay una botella acá enterrada alcanzan a ver miren ya me están robando el bicho alcanzan a ver algo parecido dice no que lástima estaba rota que lástima este vídeo es un poquito más largo pero es muy interesante chicos muy interesante no son macucas pero fantástico vídeo ok no olvidar los ojitos esas tapitas que es muy interesante a ver eso era lo que estaba sonando y algo más posiblemente bueno encontré un botón hermoso lo estoy limpiando claro por eso se ve más lindo pero yo creo que es no sé será de hueso de 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 hecho con ojalá encuentre una marquita ahí cuando lo limpie bien no sé no es plástico parece parece madera algo así bueno lo voy a limpiar no ahora miren más espejo más cosas el botoncito y lo saqué sano mira 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 alcanza la vez ah no no quiero romperlo este fraquito está lindo estos frascos traían no sé yo encontré ya muchas tapas de estos frascos muy especiales son tienen cerámica tienen el logo unos números ah mira un cepillito era miren miren no sé para qué era esto una cerda bastante fina delicada ha sido para afeitarse bueno lo vamos a guardar acá y acá y promete promete acá ya bueno vine por mis cosas miren miren lo que salió esto esto es muy antiguo muy antiguo miren 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 donde las carretas esto se encontró todo más allá este acá no sé de qué habrá sido y seguiremos buscando acá hay más sale George poco cosas que son basura nomás pero seguiremos buscando quiero algo bueno miren allá abajo hay algo miren miren lo que es esto chicos miren qué lindo miren muchas dicen mira encontré una moneda de 1930 1840 ya encontré una botellita de 1845 eso también vale como una moneda o más todavía wow y estos que me cuentan ustedes no quiero romper las botellas pero no 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 la rompí miren 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 esto la historia que trae muchachos y muchachas muchas mujeres me miran porque me encanta mi canal qué grande qué bueno qué bueno y miren hoy dice escrito por dentro está después yo admiro las creaciones de esa época porque tenían que descubrir cómo hacer las cosas hoy no hoy se basan en lo que ya está hecho entienden miren wow qué precioso miren ustedes qué lindo no bueno gracias a dios yo salí diciendo tengo que ir en contacto pero con el péndulo dije y al final todavía no lo sé porque esto te entusiasma mucho entiendes otra mira la tapita de algo creo que era un gorro cafiero pequeño y también este eslabón grande es muy interesante y esta llave sí fantástica fantástica espero la estén viendo eh un clavo está quedando ya se mueve miren terrible fue esto pero martillazo limpio sacamos el óxido le vamos a poner en vinagre y la vamos a dejar por lo menos brillante no sirve ya para uso pero va a ser muy lindo como recuerdo acá no sé si era un cortafierrito no sé por qué no sé por qué no sé por qué tiene ese agujero en realidad y esto ya está muy viejo porque el río había crecido por muchos años estaba alto y ahora claro esto quedó completamente bajo agua por muchos años bien chicos bien chicos me despido de ustedes con esta hice un poco de trabajo hoy para ustedes y miren el sol ya se está poniendo me encanta el atardecer que estamos transmitiendo a ustedes gracias por vernos gracias por estar aquí gracias por no omitir los anuncios que Dios los bendiga y seguiré trabajando hacia ustedes por ustedes y para que ustedes con sus familias se encuentren bien si tienen problemas haga un esfuerzo siga adelante la vida continúa anima a sus hijos cuídelos mucho cuide su matrimonio cuide su pareja como debe ser porque eso es bueno chau chau los amo y adelante no bajen los brazos bueno bueno este episodio llegó a su fin y esperamos haya sido de su agrado los invitamos a seguirnos en Facebook e Instagram también a suscribirse darle like y activar las notificaciones hasta muy pronto chau chau